Hemos trabajado hace dos días aproximadamente en la posibilidad de una ampliación para lo que es la ley de regularización tributaria que se ha denominado el perdonazo. En esta oportunidad con el Consejo Municipal y el Ejecutivo, nuestra máxima autoridad, la alcaldesa Ana Lucia Reis, han determinado de poder ampliar por 45 días más esta ley que viene a beneficiar a aquellos contribuyentes que han omitido su pago de impuestos en el periodo habitual. Con los descuentos del 100% en lo que son multas e intereses, ya sea para actividades económicas, inmuebles o vehículos. Y también para las transferencias que realizan y que han sido sobrepasadas a la fecha límite. En ese sentido, la ampliación va hasta el 16 de diciembre de este año y pedimos a la población que pueda acogerse, que no ha podido todavía acogerse a este beneficio que pueda realizarlo en las oficinas de la Secretaría Municipal de Planificación Urbana, la Dirección de Ingresos Municipales. Sí hubieron pedido por el sector de las juntas vecinales, del sector de transportistas, y también viendo la necesidad de que en los últimos dos días tuvimos mucha cantidad de contribuyentes en nuestras oficinas y que no todos pudieron llegar a cumplir por el tema del horario. Es por ello de que se ha tomado la decisión, se ha trabajado en esas técnicas para poder dar la posibilidad de esta ampliación por estos 45 días hasta el 16 de diciembre. El Consejo Municipal ya lo ha aprobado, estamos a la espera de la promulgación para que pueda estar nuevamente habilitado para que el contribuyente que tiene esa deuda tributaria de más de cuatro gestiones, tres gestiones, dos gestiones, y que pueda ser beneficiado con el descuento del 100% en sus multas e intereses.